Bueno, y tenemos aquí con nosotros al administrador hípico de Puerto Rico, al licenciado José Maimó Azize, que le ha tocado algo bastante duro aquí en su primer año como administrador hípico. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la oportunidad, Norman, y un cordial saludo a toda la familia extendida, la familia hípica puertorriqueña. Bueno, licenciado, ¿qué cambios en la estructura de trabajo de la administración se han tenido cada vez después del paso de este huracán? Pues, Norman, como todo el gobierno de Puerto Rico, nuestra agencia se vio afectada, en primer lugar, pues, en cuanto a la operación. Nuestro edificio, aún luego del huracán Irma, se vio desprovisto de energía eléctrica, nunca la recibimos de vuelta. Estábamos en uno de estos bolsillos, famosos bolsillos. Ahora, luego de María, pues, los daños fueron más severos. Y entonces, pues, en primer lugar, hemos tenido que reubicar nuestras operaciones, ajustar un poco el horario de servicio. En cuanto a los servicios, los estamos ofreciendo, gran mayoría de ellos, desde el área del hipódromo, Secretaría de Carrera. Ahí estamos dando el servicio de renovación de licencia, de todo lo relacionado con la inscripción de ejemplares. También se han visto afectados nuestros procesos en el área legal. Nosotros trabajamos en lo que son vistas administrativas. Todo eso, pues, se ha visto detenido por el momento. En fin, como dije, como todo el gobierno de Puerto Rico, nuestra agencia no se ha visto desprovista de tener que hacer grandes cambios ante los retos que este huracán nos ha presentado. ¿Y cómo se han afectado los empleados de la administración? Pues, de la misma manera que nos afectamos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros y nuestros familiares, nuestros empleados, muchos de ellos, pues, tuvieron pérdidas considerables en lo que son sus propiedades. Le hemos dado la mano desde el primer momento, hemos ofrecido nuestra ayuda y así también hemos canalizado la ayuda de parte del gobierno central. Además de las pérdidas, ¿verdad?, de materiales, pues, lamentablemente, como ha ocurrido en otras industrias. En el caso nuestro, pues, aquellos empleados que son empleados por contrato, que son los que día a día trabajan en la operación de las carreras, pues, algunos de esos empleados, la gran mayoría de ellos tuvieron que ser, sus contratos tuvieron que ser cancelados de manera temporera en lo que el inicio, ¿verdad?, en lo que se reinicia la actividad hípica en Puerto Rico. O sea, que también ellos se han visto afectados, como todo ciudadano en Puerto Rico, el asunto de cómo llegar al trabajo, la adquisición de gasolina, el cobro de sus cheques y poder cambiarlo. En fin, como todo ciudadano, nuestros empleados se vieron afectados. Lo importante es que hemos dado la mano para que juntos nos podamos recuperar lo antes posible. ¿Y tú nos puedes decir cuál es la agenda ahora mismo de la administración dirigida al restablecimiento de la actividad hípica normal en Puerto Rico? Pues, mira, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos aprovechando esta situación que, por un lado, es lamentable, pero lo estamos tomando de la manera ventajosa, en el sentido de que, como usted muy bien sabe, usted es una persona con muchísima experiencia en esta industria. Pocas personas en Puerto Rico tienen más experiencia que usted. Usted sabe que esto es una industria que no se detiene. Esto es 365 días al año, 24 horas al día. Pues, lo que estamos haciendo es aprovechando el tiempo que tenemos ahora disponible para modernizar algunos de los procesos que día a día se hacen en la administración de la industria del deporte hípico, que por muchos años no se han podido tocar y son procesos que son alcaicos, que no guardan relación con los cambios que nos presenta la tecnología moderna. Y estamos tratando de implementar esas cosas en nuestra agencia, que aunque pequeña, representa una importancia significativa en lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico. Quiero añadir también, Norman, que hemos sido ente conciliador y bien colaborador en el sentido de que ha habido mucha necesidad de los diferentes componentes de la industria. Y en ese sentido, nos apartamos un poco de nuestra función fiscalizadora y nos hemos convertido en este ente facilitador para que los diferentes componentes puedan, ¿verdad?, surtir sus necesidades. Aquí han habido diferentes necesidades de los diferentes componentes, desde el asunto de la escasez de alimentos en el área de cuadras, pues, se hizo la colaboración necesaria junto con la empresa para que ese alimento estuviera disponible. De la igual manera, pues, hemos tratado de conciliar los diferentes grupos que han podido estar encontrados por diferentes situaciones. Y en ese sentido, entiendo que hemos sido bastante exitosos. También hemos dado la mano a la empresa en las labores de reparación de lo que es el área de cuadra y la reubicación de los equinos para que los equinos estén bien, estén seguros. En ese sentido, pues, ubicamos personal que a diario trabaja con la administración, dándole la mano a los equipos de trabajo de la empresa. Y entiendo que ha sido formidable y el resultado ha sido estupendo. Yo creo que una visita hoy al área de cuadra y al área de hipódromos, pues, puede ser el mejor testigo de ellos. Mira, ¿y qué nos puede decir de la labor de la administración hípica, la coordinación para esta actividad hípica de hoy, que aunque no es la tradicional, no deja de ser sumamente importante? Porque para los que, como yo y miles de otros en Puerto Rico, que se han llenado su vida con el hipismo desde muy niños, estos meses sin actividad hípica no son fáciles de llevar. Sí, claro está. Mire, desde el primer día que visité el hipódromo, que fue el día posterior al huracán María, una de nuestras principales metas era mantener activa la posibilidad de que Puerto Rico continúe representado en la serie hípica del Caribe que se celebra en Florida. Y la mayor intención es mantener vivo el ánimo, el espíritu hípico en Puerto Rico. Se nos han acercado muchísimas personas, como sé que lo han hecho con usted, para preguntarnos cuándo arrancamos, si es verdad que en noviembre, si en diciembre. Hay mucho entusiasmo, mucho más del que las personas creen. En ese sentido, tan pronto surgió la idea de la celebración de este evento, dimos nuestro visto bueno, hemos colaborado con el proceso y estamos más que satisfechos y más que ansiosos de que se pueda dar ya próximamente en esta tarde. Y dimos nuestra mano, aprobamos, una vez se nos presentó el plan de trabajo y estamos listos para ser parte de este evento, que es solamente el nuevo inicio de lo que va a ser el hipismo luego del huracán María en Puerto Rico. Muchas gracias por tu presencia aquí, José. Y ahora continuamos con esta programación especial. Muchas gracias.